Gente bonita de YouTube, bienvenidos a un nuevo capítulo de WarioWardTouch Ajá, en el capítulo anterior ya usamos al Ninja, si mi memoria no me falla Ahora vamos a usar al que parece como un científico robótico O sea, al que dice la palabra Neo, que parece como un científico robótico Así que vamos a ver cómo nos va Se llama Dr. Cyborg Ok, ok Laboratorio del Dr. Cyborg Está terminado, mi más gran dimensión, voy a ser un robot Ok, hay que girarlo Ok No ¿Qué? Ok, ahora los minijuegos se basan en girar cosas Ok, ok Me, un pescadito Yeah, ya saliste, San Puerquito Ok, más velocidad Ok, esto está difícil A ver, cambiamos la señal del radio Yeah, una rana azul Yeah, una rana azul Más velocidad Ok, hay que subir con cuidado Sube, sube Cinco y cincuenta Cinco y cincuenta es la hora A ver cómo la pongo Yeah El oso tenía hambre Calentando los músculos Calentando los músculos Ok, ahora vamos contra el jefe Ah, un carrito contra el remoto Supongo que la cuestión es que el bebé no me atropelle Oh, qué gros mejora Ahora estoy perfecto Y ahora conquistaré la galaxia Y así, el Dr. Cyborg se convirtió en un robot más cyborgesco Ok, ahora tenemos otro miembro de Jimmy T Ok, estos tres minifuegos que salieron de la nave Vamos a ponernos en el cuarto Los probaremos en otro episodio Pero bueno Ok Ahora vamos a probar al que tiene el cabello robusto y naranja O sea, es uno de los miembros de Jimmy T Pero bueno Bueno, vamos a ver cómo nos va Chau